Oscar de la Hoya dejó entredicho la posibilidad de lanzarse a la candidatura de la Alcaldía de Las Vegas, según una confesión en el programa de Dan Canovio, Incide Boxing Live. El exboxeador y actual promotor de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, aseguró este jueves durante un episodio de Incide Boxing Live with Dan Canovio que podría estar considerando postularse a la Alcaldía de Las Vegas. La confesión llegó en una ronda de preguntas con sus fanáticos en dicho programa transmitido por YouTube, donde uno de ellos quería saber si estaba considerando postularse a la presidencia de los Estados Unidos en 2.024. No, dijo de la Hoya sonriendo. No más candidaturas presidenciales, expresó. La pregunta del aficionado estaba relacionada con la declaración del pugilista en 2018, cuando estaba considerando postularse a la presidencia contra Donald Trump en las elecciones de 2020. Sin embargo, fue justo en ese momento donde aprovechó para revelar que aunque su plan de sentarse en la sala oval ya haya sido desestimado, si está estudiando un objetivo político próximamente. Podría haber algunas oportunidades en Las Vegas para postularse para alcalde, comentó con suspenso de la Hoya. El atleta de 49 años complementó la información con que se encuentra construyendo una casa en Las Vegas por lo que no sería descabellado verlo emprendiendo la ruta política. Será interesante ver si puedo postularme para alcalde en Las Vegas, añadió, en lo que sería un beneficio adicional para el boxeo, al ser una de las ciudades que más albergan peleas por títulos mundiales. Además de comentar el tema político, De La Hoya también habló sobre la posibilidad de una pelea entre Ryan García contra Tank Davis, entre otras cosas relacionadas con los guantes.